Relámpagos causaron seis incendios en el Bosque Nacional de Shasta, Trinity. La mayoría de los incendios pequeños ya están completamente contenidos, pero hay dos incendios grandes que siguen quemando. El más grande es el incendio McFarland. El incendio ha quemado más de 7,000 acres y está 5% contenido. El segundo incendio quemando es el incendio Monument. Ese incendio ha quemado más de 3,000 acres. Aún no han logrado contener ese incendio. El incendio Monument también ha causado advertencias de evacuación para DeLoma y Big Bar y Patterson Ranch. También hay una advertencia de evacuación para Wildwood y South Deer Lake Springs Road, cerca de la carretera 36 en el condado de Trinity.